...niños de la sala de dos, bailando el chamamé de la lechuza. Si de paseo te vas al campo y de repente escuchas un shh, no te preocupes, es la lechuza que está todo el día haciendo shh, pareja que hay en dorme porque de pronto escuchas un shh, no te hagas nada más, es la lechuza que está otra vez haciendo shh, como la lechuza. Como la lechuza que está haciendo shh, 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 como la lechuza que está haciendo shh. Y si pensas que algo se decir, no porque, escúchate un fuerte, y si crees que ya se cansó, tocarse, patos no se escuchan, pero no es. ¡Tacha! ¡Mira esta lechuza! ¿Dónde vos decís que está? ¡Ah! ¡Achá está! ¡Mirale, mirale! ¡En la punta de la ramita, claro! ¡Pasa que la lechuza está tomando aire para ser fuerte otra vez! ¡Shh! ¡Como la lechuza va haciendo! 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 ¡Shh! A los gatos les gusta subir al cielo, trepando una escalera de caramelos. Y así llegan al escenario los más grandecitos para deleitarnos con este gatito. ¡Shh! ¡Buen aliens! A los gatos les gusta subir al cielo, a los gatos les gusta subir al cielo, trepando una escalera de caramelos. Se levanta, pega la pata. Les gusta hacer mosquillas a las estrellas. A Mirta, a Susana. Con los bigotes largos y las orejas. Segundita. Palmas, 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 palmas. Les gusta hacerle bromas a los ratones. Jugar a la rayuela, pasear de noche. Y cantarle a la luna su serenata. Hasta que los descubre la madrugada. Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad. Las batatas de gana, este ritmo quiere bailar. Viene bailando la llama y a la fama quiere incitar. Con este ritmo que muere venida alegre del carnaval. Ya lo quiere ser, poncho la llama. Quiere mover el cuerpo y el alma. Viene atraer un ritmo que sana las penas del corazón. El pasito de la llama. El pasito de la llama que todo el mundo baila. Paquita a un lado, saltando, saltando. Y al otro lado, saltando, saltando. Viene bailando la llama y a la fama quiere incitar. Viene bailando la llama y a la fama quiere incitar. Viene pego la llama el Monado. Por ultimo ritmo que sana Las penas del corazón. El pasito de la llama en que todo el mundo baila. Paquita al lado, saltando, saltando. Y al otro lado, saltando, saltando. Como la llama que baila. El pasito de la llama en que todo el mundo baila. rogamente ya lo dejó primer casual y a la fama originaria. El pasito de la llama es que todo el mundo baila Y al otro lado saltalo, saltalo Como la llama es que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Y al otro lado saltalo, saltalo Y el aplauso bien grande Explíquenle qué cara poner para la foto a los chicos Amaya Mía Guadalupe Luduña Keila Mariluz Juncos Miquela Jazmín Osler Soria Lourdes Victoria Luque Giuliana Abigail Vázquez Monserrat Soria Uma Valentina Arce Ruarte Genaro Agustín Ludueña Uma Algarve Juan Manuel Benet Debar Francisco Jaime Capri Jeremías Jael Bec Román Pérez Kevin Alexander Valderrama Francisco Misael Izabala Luciano Ellos son los egresados de Salita de Tres Y le brindamos un fuerte fuerte aplauso Aplausos 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 Gracias.